Hay muchos sueños que para convertirlos en realidad requieren la disposición de recursos económicos. Y hoy los recursos económicos son los que son, son más bien escasos. Pero eso no va a ver más nuestra disposición de trabajo, sino todo lo contrario. Lo que hace es espolearte para trabajar más y con más ganas, porque en muchas ocasiones eso compensa. El trabajo, la imaginación y el esfuerzo compensa en alguna medida la falta de recursos. Y eso es algo que no solo en Campo del Medio, sino en otros ayuntamientos que están aquí también representados por sus alcaldes y concejales, saben que las cosas son así y saben que la ilusión vence a veces otras barreras que nos limitan. Trabajas por el futuro y que lo que haces, lo haces con ese último fin, con el que Cantabria tenga una capacidad que es la de formar desde pequeños nuestros otros.